Casi recién estrenado en el cargo de presidente de la Sociedad Española de Reumatología, José Vicente Moreno Muelas tiene como una de sus misiones fundamentales dar un mayor valor a la especialidad tanto en la sociedad como en el Sistema Nacional de Salud. Para hablar de sus retos, contamos hoy con el doctor Moreno en el SaludTV. Doctor, muy buenas. Muy buenas, encantado de estar con ustedes. Usted ha comentado cuando tomó posesión de su cargo que uno de sus retos, uno de sus desafíos era dar a conocer más a la población general, la especialidad de reumatología. ¿Se considera que todavía no es lo suficientemente conocida por parte de la población? Indudablemente. Mire, le propongo un experimento. Vamos a preguntarle a cualquiera de los presentes qué es la reumatología y cuál es el papel de reumatólogo. No, seguro que no lo saben. O que da unas explicaciones que se pueden acercar, pero que estarán muy lejos de la exactitud con la que definirán a un cardiólogo, a un dermatólogo, a un psiquiatra, incluso a un traumatólogo. La población general desconoce qué es la reumatología, qué enfermedad se engloba, qué prevalencia tiene, si afecta a niños o a ancianos. La población general piensa que el reuma es una enfermedad difusa, que afecta a los ancianos, que no tiene cura, que da dolor, pero que no es tampoco muy importante. En realidad son más de 200 enfermedades, algunas de ellas muy graves, otras muy prevalentes y muy discapacitantes, muchas afectan a niños, las mujeres son las más afectadas también. Es una especificidad muy amplia, muy prevalente, muy desconocida y que la gente no la limita bien. El problema puede ser el nombre también, claro, reumatología, ¿qué es el reuma? Pues no lo sabemos. Pues es todas aquellas enfermedades que afectan al aparato locomotor y también las enfermedades sistémicas y autoinmunes, más de 200. ¿Qué es el reumatólogo? El reumatólogo es el especialista específicamente formado para el manejo de esas enfermedades. Un poco más saliendo del ámbito de la población general y centrándonos en el Sistema Nacional de Salud, ¿la especialidad está lo suficientemente reconocida? Cada vez más. El problema es que la reumatología, ya digo, es muy amplia y en ocasiones tenemos fronteras difusas con otras especialidades. Por tanto, hay enfermedades que podríamos llamar compartidas. En los hospitales, en las sistémicas, pues muchas veces hay cierta discusión en cuanto a quién tiene que tratarlas, si el internista o el reumatólogo. En los hospitales hay esa polémica, digamos, ¿no? Pero es que en la primaria, que es donde la reumatología es especial, que tiene que tener una implantación muy importante en primaria. La lucha es todavía mayor porque históricamente los traumatólogos han sido los especialistas encargados de la patología del aparato locomotor. Cuando el traumatólogo, el cirujano ortopédico, es un cirujano. Bueno, en España hay excelentes traumatólogos, la traumatología española es de primer nivel, pero claro, no son reumatólogos, no tienen que llevar artrosis, ni patología de partes blandas. Los rehabilitadores, lo mismo, hasta los ginecólogos llevan osteoporosis. Entonces, claro, es un problema de que el ciudadano sepa qué especialista es el más indicado para manejar la enfermedad que él padece o que va a padecer. Porque uno de cada cinco españoles tiene una enfermedad reumática y por encima de los 40 años uno de cada tres. De alguna forma es una especialidad que roza con otras muchas y por lo tanto me imagino que se genera ese trabajo multidisciplinar en muchas de las ocasiones. En parte es así y en parte tenemos un histórico de confusión. Patologías claramente reumáticas las manejan otros especialistas. Incluso, aunque en el Plan Nacional de la Especialidad se nos adjudiquen a los reumatólogos. Es algo que yo creo que no pasa más que en este país. Que muchas patologías reumáticas, el ciudadano piensa que tiene que acudir a otro especialista. Otra de las cuestiones que ha comentado es que la sociedad, como presidenta al frente de la sociedad, va a fomentar el tema del desarrollo profesional en cuanto a formación. ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Se va a seguir con la línea que había antes o se va a potenciar de alguna forma? La sociedad de reumatología tiene una decisión, una vocación muy definida en cuanto a mejorar la formación de sus socios. Mejorarla no, porque ya es excelente. Podemos potenciarla, mantenerla, tanto en docencia de pregrado como en formación continuada de los socios. Vamos a mantener esta política y a ser posible aumentarla. Para esto contamos con la ayuda y estimable de la industria farmacéutica que financia muchos cursos, evidentemente. Y de manera completamente independiente. Entonces nuestra política va a ser esta. Aumentar la formación de los reumatólogos, evidentemente, redunda el beneficio de la sociedad. Si antes hablábamos de que uno de cada cinco o de cada tres, según edades, es un paciente reumático, pues como mínimo esa persona se va a alegrar mucho de que su reumatólogo esté muy bien formado, como pasa en nuestro país. En el contexto actual, que vemos ajustes dentro de los diferentes sistemas autonómicos de salud, ¿la reumatología está sufriendo de alguna forma estos ajustes en cuanto a acceso a fármacos innovadores o incluso a técnicas diagnósticas? Este aumento económico de nuestro país afecta a todos los niveles. En reumatología también, evidentemente. No es que haya dificultades de acceso. Hay la sensación de que es necesaria la gestión y el ahorro. En eso estamos de acuerdo los reumatólogos. Es necesario que fármacos que son, de entrada, muy costosos para la salud, para la sanidad pública, se administren siempre con conciencia de lo que valen. Pero también son fármacos muy útiles porque ahorran muchísimo dinero a medio o largo plazo, en invalideces, en cirugía, en sufrimiento humano. En cada comunidad autónoma, porque en nuestro país la descentralización sanitaria tiene muchas ventajas y un inconveniente, es que cada comunidad lleva su política independiente de las demás y es difícil organizarlas. Cada cual hace lo que puede para ahorrar. En unos casos, de forma más directa que en otros. Pero hasta el momento, con una polémica continua, vamos entendiendo con las administraciones públicas. Siguiendo un poco con el tema de los tratamientos y de los fármacos, ¿cómo está influyendo la aparición de los biológicos en el abordaje de las enfermedades reumatológicas? Bueno, en la patología, en los reumatismos inflamatorios, que son para los que se emplean estos fármacos, ha supuesto un cambio decisivo. Antes del año 2000, que fue cuando apareció el primer fármaco biológico, el tratamiento de este tipo de reumatismos, artritis reumatoide, artritis psoriasis, y que el espondilitis sanguilosante sobre todo, la espondilatropatía, pues muchas veces estaba abocado a la decepción. Se hacía lo que se podía, pero muchas veces no había un buen resultado. Desde entonces han cambiado mucho las cosas. Y hasta un 60% de los pacientes tienen una mejoría muy importante, incluso remisión. También se ha estudiado mucho la forma de optimizar el tratamiento con FAMIS, que son mucho más baratos, y en conjunto creo que podemos estar contentos con la situación actual en el tratamiento de estas enfermedades. Los biológicos o los fármacos son el futuro y el presente de este tipo de enfermedades. Respecto a esto, algunos biológicos ya están saliendo biosimilares. ¿Cómo está haciendo esto? ¿Está cambiando de alguna forma ya el tratamiento o estamos todavía a la espera? El biosimilar es la evolución lógica del fármaco original. El biosimilar es un fármaco diferente completamente, no es un genérico ni mucho menos. Es un fármaco diferente, que se ha elaborado de un diferente banco celular, es otro fármaco. Lo único que tiene es que es similar al original, es decir, se orienta contra la misma diana terapéutica, pero es un nuevo fármaco que se ha de estudiar antes de comercializarlo y después, de forma muy detallada, porque puede dar lugar a una eficacia similar y seguridad similar o no. No lo sabemos. De todas formas, los reumatólogos los recogemos como un nuevo fármaco y contentos de poder ampliar el abanico terapéutico. Gran parte de los pacientes que trata la reumatología son pacientes crónicos, que se van a tener que tratar a largo plazo. ¿Se está haciendo lo suficiente un poco para ese cambio de paradigma del Sistema Nacional de Salud, derivado un poco de agudos hacia los crónicos? En esto es que nunca se hace lo suficiente. Tenemos que tener conciencia de que nuestro país envejece y envejece muy deprisa. Siempre se hace poco y despacio. Hay una estrategia nacional que se aprobó en el 2012, no se contó especialmente con nosotros, pero esto no está implementado y puede que sea técnicamente y económicamente difícil implementarlo. Hay que pensar en que la población envejece y dentro de poco las enfermedades crónicas no solo seguirán siendo crónicas, sino que habrá muchos más pacientes con ellas, porque se irán añadiendo nuevos y ahora vivimos 100 años. O sea que un sistema público de salud que no piense en eso y no piense en que dentro de 10 años va a ser así, está conducido al fracaso. Nosotros desde luego pensamos mucho en nuestros crónicos, porque una muy importante parte de las enfermedades reumáticas son enfermedades crónicas. ¿Cómo se podría hacer ese cambio? ¿Hacia un sistema sociosanitario más bien? Bueno, yo creo que siempre es educar a la población en hábitos de salud, en no beber, no fumar, hacer ejercicio, no engordar, etc. Que la población esté educada en esto, que no lo está ni aquí ni en otros sitios. Después asegurar el acceso equitativo a la sanidad en todas las autonomías, a cualquier edad y en cualquier condición económica, social, del tipo que sea, que la historia clínica la pueda ver no solo el médico que le trata, sino todos los médicos de hospital, de la comunidad autónoma, incluso del país, si se desplaza. Una serie de medidas que estén enfocadas a un trato de los crónicos y educar, por supuesto, a los sanitarios. Tendría que ser una actuación, tanto en el sistema, como en el paciente, como en el médico. Eso es muy difícil, pero es como debe ser. Sin duda lo es. En todo este escenario que estamos comentando, ¿qué papel juega la Estrategia Nacional de Enfermedades Reumáticas? Bueno, es algo que tiene mucho que ver. La Estrategia Nacional de Enfermedades Reumáticas lo que persigue es que haya una política común de abordaje de la patología reumática en todo el país. Estamos en lo mismo. La descentralización de la sanidad aporta ventajas e inconvenientes. Este es el inconveniente principal. Aunque el Comité Interterritorial lo aprobó en diciembre de 2012, pues de momento no está implementado. Y persigue lo mismo. Un tratamiento transversal de la patología reumática, rápido diagnóstico, rápido acceso al tratamiento, formación del paciente, formación en su autonomía, porque el paciente es el principal responsable de su salud, evidentemente, mucho más que el médico que le trata. Formación de los especialistas, investigación, dinero para la investigación, dinero para la formación. Esto es lo que se persigue. Esencialmente, ahora estamos haciendo una guía de buenas prácticas, lo que cada componente de la comisión opina que son buenas prácticas, para implantarlas, se están haciendo grupos de trabajo, se está trabajando mucho, pero nos hace falta el apoyo de la administración pública, porque sin él será muy difícil llevar esto a la práctica. Doctor Moreno, pues esperemos que esta estrategia avance y esperemos que venga aquí para contarnos. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado en el Salud de Hueco. Muchas gracias, encantado.